¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Sin duda alguna, Karol G se encuentra en la cima del éxito con su carrera musical. Sin embargo, la colombiana ha decidido arriesgarse y lanzar un tema donde canta completamente en inglés, para luego revelar por qué aceptó el reto. Por eso hoy te presentamos la razón por la que Karol G se atrevió a cantar solo en inglés en Don't Be Shy. Karol G nos ha regalado grandes temas como lo estusa, bichota, 200 copas, entre otras. Sin embargo, fue el día de ayer cuando les reveló a sus fans que lanzaría un nuevo tema. Sin embargo, este sería completamente diferente a lo que había hecho anteriormente, debido a que lo interpretaría solamente en inglés. Mi primera vez cantando en inglés. Y wow, la ilusión que tengo es increíble. Apretando deditos, escribió Karol en su cuenta de Instagram junto a un pequeño clip del video musical, donde la podemos ver lucir de lo más sexy y empoderada con un conjunto dorado decorado con pedrería. Además de que todo parece estar ambientado en un museo. Ahora bien, fue durante una entrevista con Billboard donde Karol admitió que el poder trabajar con el productor y DJ holandés tieso fue una gran experiencia. La experiencia fue increíble. Siempre estoy abierta a probar cosas nuevas y a desafiarme a mí misma. Escucho ADM, tengo música ADM en mis listas de reproducción. Así que fue una gran oportunidad ser parte de esta canción con tieso. Honestamente me divertí, aseguró Karol. La colombiana también confesó que siempre está en busca de nuevos géneros y retos musicales, pues de hecho ya tenía mucho tiempo pensando en poder cantar en inglés, por lo que esta oportunidad le cayó como anillo al dedo. Me dije, no lo pienses demasiado. Siempre tuve en mente cantar en inglés un día y tal vez no una canción completa, pero la oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Así que por qué no arriesgarme y probar algo nuevo, declaró Karolina. Por su parte, fue tieso quien confesó porque eligió trabajar con la colombiana. Tiene una voz increíble y también es una persona muy carismática. Es muy difícil para mí producir la música adecuada, la vibra adecuada. Hacer esto en inglés fue realmente la combinación perfecta, porque cuando trabajo con un artista latino lo puedo hacer en un idioma que entiendo, aseguró el holandés. Pero regresando a Karol cantando en inglés, realmente que a la colombiana lo hace increíble. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.